Hola chicas, Dios les bendiga, aquí les traigo un nuevo videito, espero se me encuentren todas muy bien chicas y bueno este video es especialmente para traerles la resolución del sorteo de este mix que les estuve subiendo hace unos días atrás chicas mil disculpas por la tardanza pero en realidad he tenido un poquito de trabajo entonces se me ha complicado un poquito pero bueno aquí está ya el resultado chicas y a la ganadora y bueno chicas espero en verdad les haya gustado este mix estoy verificando aquí que no vaya a haber ningún comentario con SPA y no lo hay chicas entonces ahora sí voy a buscar el link de este video y lo voy a copiar chicas por favor les digo de corazón se los agradezco a todas las que participaron y a las que todavía se recuerdan no se vayan a desanimar si no ganan en este sorteo también hay otro abierto en este canal y bueno voy a pegar el link de mi video chicas y ya está cargándose ahí y antes de dar los resultados de la ganadora chicas voy a ir a verificar las reglas que les mencioné en el video y también voy a buscar las reglas en la cajita de descripción que ustedes se acuerdan de que yo se las dejé ahí chicas ojalá la ganadora haya cumplido con todas las reglas porque si no me va a dar pesar buscar a otra ganadora y bueno ahí vamos a leer ok 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 dice que tengo que hacer tiene un comentario en el comentario dejar su nombre de donde comparten en donde compartieron el nombre de la persona que invitaron darle like y estar suscritas al canal bueno son las reglas más sencillas que yo he visto que creo yo que todas deberíamos de hacerlo chicas no va a haber ningún problema espero que no lo haya chicas y hoy sí vamos a verificar a la ganadora chicas espero de corazón te guste y mil disculpas chicas pero tuve que grabar la voz de este vídeo porque mi bebé estaba llorando y pues no lo pude subir solo así y bueno ahora sí felicidades a la ganadora suerte a todas y la ganadora es Ruth López 9.61 felicidades amiga dice hola participo y comparto en facebook y envite o sea invite a Karen Michelle Vega ok felicidades amiga vamos a verificar a ver si tú estás suscrita a mi canal si lo estás tú eres la ganadora ella cumplió con la regla chicas le dio o sea no se aparece si le dio like al vídeo porque eso no se ve pero sí vamos a verificar que esté suscrita a nuestro canal chicas se los repito no se me desanimen a las que no ganaron que hay más sorteos que vienen en camino y también está el sorteo de los más de 300 suscriptores de corazón se los digo si todavía no han participado vayan y participen que la verdad la lamparita está muy bonita y está hecha de con todo mi corazón y ahí arribita está ahí dice creación de lois si ustedes lo ven mil disculpas pero la cámara no la enfoqué no me di cuenta de eso chicas pero ahí está muy bien entonces felicidades amiguita comunícate conmigo solamente tienes tres días para comunicarte conmigo y darme tus datos escríbeme a mi correo en la parte de aquí de la cajita de descripción te voy a estar dejando mi correo para que te comuniques y bueno chicas eso es todo Dios me las bendiga Dios me las guarde y nos vemos en un próximo vídeo bye gracias gracias Gracias.